Hola a todas y hola a todos. Bienvenido y bienvenida a un día más en este día de hoy. Que Dios me le bendiga grande e infinitamente a todos y cada uno de ustedes. Muy bienvenido, muy bienvenida en este día de hoy. Vamos a ver las cartas del tarot el día de hoy para lo que es el signo de Leo. Gracias a todos, gracias a todas. Que Dios Padre Todopoderoso y su santísima voluntad y misericordia estén con todos y todas ustedes en este día de hoy. Especialmente para el signo de Leo. Vamos a ver signos de elementos, juegos, signos de Leo. Vamos a ver en el día de hoy qué les dice a ustedes las cartas del tarot. Vamos a ver en el día de hoy las cartas del tarot para ustedes, signo de Leo. Vamos a ver las cartas del tarot. ¿Qué mensajes que nos quieren decir a nosotros las cartas del tarot en este día de hoy, signo de Leo? Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas del tarot para el signo de Leo. Ahora en septiembre de 2024. En este mes de septiembre del año 2024. ¿Qué nos quiere decir las cartas del tarot para el signo de Leo? Vamos a ver. Permiso de la voluntad de Dios Padre Todopoderoso. Con la ayuda y presencia del Arcángel San Miguel. Gracias, gracias, gracias. Por favor, guías espirituales. Por favor, guías espirituales. Por favor, guías espirituales. Seres de luz, maestros ascendidos. Vamos a ver el día de hoy el signo del elemento fuego, el signo de Leo. ¿Qué nos tienen las cartas del tarot por decir con respecto al signo del elemento fuego, el signo de Leo? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, aquí tienes la reina de espada invertida. Tienes aquí el diez de oros. Me estás diciendo que tú estás pensando en algo muy curioso. Estás pensando tú en una situación en la familia. Leo. Son situaciones bastante complicadas porque tú no ves con claridad qué está sucediendo. Tú no puedes ver las señales. Te confunden. Te confunde el discurso que tiene muchos miembros de tu familia. Te confunden las acciones. Tú no sabes si están contigo, si están contra ti, si están dándote el apoyo. O si no están de verdad de acuerdo contigo. Esto va... Me acaban de mostrar claramente los guías espirituales. Me muestran las personas que les gustan las personas del mismo sexo, de su mismo género. Hombre con hombre, mujer con mujer. Me resuena más hombre con hombre. Las personas que son así. Yo veo aquí que tienen lo que es... Como su familia confundiéndole. Su familia como utilizando máscara. Leo. En cuestión general, en tema general aquí. Yo veo que tú has bajado la guardia de estar a la defensiva con tu familia. Porque tú quieres buscarle la respuesta a algo que tú sientes que te ocultan. Que tú sientes que está muy por detrás de las caras, muy por detrás de las fachadas, muy por detrás de las acciones cuando ustedes están reunidos en familia. Tú no comprendes. Tú no comprendes muchas de esas cuestiones. Tú no entiendes todavía por dónde es que ellos están queriendo llegar. Quizás con una palabra con doble sentido. Quizás con una palabra con unas acciones de doble sentido. Estoy viendo aquí que hay situaciones que tienen que ver con lo que es dinero. Yo veo que te quieren poner como mucho pretexto para que tú obligatoriamente le des. Le sueltes dinero. Que tú estés ahí y le des como tu suerte. Que le des de tu tiempo. Son personas que buscan como ese pretexto para que tú estés ahí. Haciéndote creer que eso es para tu bien. De que eso te va a beneficiar. De que eso te va a dejar algo. De que eso te va a aportar a ti, a tu vida, a tu crecimiento. Te confunde porque son personas que a tus espaldas lo único que dicen es de que lo que tú haces es poco. De lo que tú haces es desagradecidamente. Para ellos tú no eres agradecido, no eres agradecida, Leo. Son personas que te quieren mantener un poquito en la confusión. Para que tú estés dominada o dominado por sus palabras, por sus acciones. Que tú hagas lo que ellos y ellas quieren en tu familia. Me están mostrando los guías espirituales que tuviste que sacrificar. Que dejar de hacer algo que tú querías, principalmente algunos estudios. Muchas situaciones de tu complacer a tu entorno y familia. Vamos a ver el signo de elemento fuego, Leo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué más mensajes nos quieren dejar dicho en el día de hoy? Los guías espirituales, los seres de luz. Vamos a ver en el día de hoy. Seres de luz, guías espirituales. Por favor, por favor, por favor. Gracias, gracias, gracias. Seres de luz, guías espirituales. Seres de luz, guías espirituales. Por favor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, mensajitos para el signo de elemento fuego, Leo, en este día de hoy. Vamos a ver el signo de elemento fuego, Leo, en este día de hoy. ¿Qué mensaje nos tienen? Vamos a ver qué elemento nos tienen los signos del elemento fuego, Leo. Vamos a ver en este día de hoy. Vamos a ver en este día de hoy. Ahora sí, vamos a ver. Bueno, yo veo que hay una situación aquí en el plano de lo que es tanto familia y pareja. Yo veo que tú estás ignorando, tú estás tratando de no hacerle caso a lo que es personas que quieren enredarte, confundirte en tu situación de pareja. Yo veo que tú no vas a dejar tu pareja, por más que tu familia te insista de que ahí no hay futuro, de que ahí no vas a llegar a nada, Leo. Eso es lo que dicen, Leo, tu familia. Aquí, yo veo que tú tienes el control, el dominio de esta situación con tu amante, con tu novio o novia, signo de Leo. Yo veo aquí, me dice claramente la carta, de que tú eres una persona que en estos momentos no te importa el sacrificio que tú tengas que hacer para tú ser feliz, independientemente feliz. Yo veo que tú estás ignorando, yo veo que tú estás ignorando toda la cuestión que te están poniendo para de alguna manera provocarte, principalmente familiares aquí. Yo veo aquí personas vecinas que están muy pendientes a tu noviazgo, están muy pendientes a la relación que tú quieres llegar a tener, como que quieren interrumpirte esa situación. Quieren que tú desistas, quieren que te deje esa persona, quieren que todo se te venga abajo, quieren que tú pierdas esta gran oportunidad. Yo veo que es una buena persona, porque es una persona dulce, una persona que sí te quiere, una persona que sí te mima, que te saca de la soledad. Pero yo veo aquí muchos celos de parte de vecinos, de parte de la familia. El caballero de basto nos quiere decir a nosotros aquí claramente de que esta situación está bajo tu control. Tú de verdad te ríes, tú disfrutas, tú te burlas de todo lo que tú sabes que está ocurriendo a tus espaldas. Porque de verdad tú estás disfrutando en este momento, tú estás tomando en tus manos la decisión de ser feliz, cueste lo que te cueste, porque tú no vas a ser feliz a nadie más que no sea a ti. Tú no le vas a dar el gusto a familia, a amistades que ya tú estás soltando. Yo veo aquí vecinos que son tus amistades, que tú los estás soltando. Pues estas personas, los guías espirituales me están mostrando, Leo, que querían algo contigo. Algo contigo, pero querían ser amigos con derecho como a la fuerza, como algo impuesto, como si fuera una energía de dominio. Y tú eres Leo, a ti nadie te anda dominando. Aquí los guías espirituales me muestran personas que querían ponerte a alguien en tu camino, que fuera elegido por ellos, por ellas, para ti, que tú como que obedecieras. Y contigo eso no es así. Hubo quizás al principio, muy al principio del mes de septiembre, Leo, que tú tuviste que alzar tu voz. Eso me muestran los seres de los guías espirituales. Tú tuviste que imponerte. En estos momentos, tú estás en tranquilidad. Porque para ti, tú has ido con tus acciones bajándole la intensidad de esa marea de situaciones impulsivas de tu entorno, de tus familiares. Vamos a ver, 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 vamos a ver qué más nos quieren decir las cartas del tarot para ti. Vamos a ver, vamos a ver qué más nos dicen las cartas del tarot en el día de hoy. Vamos a ver, signo de Leo, para ti, qué nos quieren expresar las cartas del tarot. Por favor, seres de luz, guías espirituales, gracias, gracias, gracias. Signo del elemento fuego, leo, que más nos quieren decir las cartas del tarot en este día de hoy para ti. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué nos dicen? Pues aquí nos está diciendo que quieren desesperarte, que tú veas todo lo que tú te propones en estos momentos, Leo, durante este mes va a seguir siendo muy intenso, pero tú te propones metas bien altas, pero esas metas bien altas tú las superas. Saben las personas que te rodean, yo veo aquí algunos de ustedes que tienen pareja, no todo, esa pareja puede sentir envidia, puede sentir que tú eres como demasiado para él o para ella, y que tú leo pacas y que tú eres Leo y tú brillas, tú tienes un brillo, una presencia empoderada y dominante, en mucha energía de luz siempre, Leo. Los Leo con sus palabras convencen, entonces tú estás en tu energía, ahora a finales del mes de septiembre, viene una gran liberación, quizá ustedes piden liberación en sus vidas, de situaciones oscuras. Algunos de ustedes, algunos de ustedes, no todo, quizá de situación de enemigos, que le han puesto obstáculos en el trabajo, obstáculos a nivel profesional. Yo veo aquí que quieren que tú pienses, las personas se quedan y te miran como, ay, qué se cree este, qué se cree esta, porque tú vas con impulso, tú vas con brillo, tú te sacudes todo esto, y tú te dices a ti, no hay meta tan alta con la que yo no pueda, y te quieren ver a ti como que tú te desesperes, como que quieren meter leña al fuego en estos momentos. Ahora mismo tus metas altas, tus propósitos, quieren ponerte como todo, todo, todo boca abajo, quieren que tú estés confundida, confundido, Leo, y que tú no vayas por esos objetivos. Principalmente quieren que tú estés como dormida en lo que es lo laboral y lo económico, la fluidez de tu dinero, quieren que tú estés ahí sentada, sentado, pero desesperada, desesperado. Que tú sufras, no te quieren ver en paz, no quieren que tú te relajes, que tú respires hondo, que tú confíes, que tú confíes en las fuerzas universales que en estos momentos sí están contigo. Lo que nos dice claramente es el tres de copas, las fuerzas universales contigo. Yo veo aquí que tú eres una persona que también sabe sacar provecho a las personas que tienen la misma energía de luz y de potencial que tú, que son potentes, que son dinámicos. Yo veo aquí que van a llegar personas de luz, mensajeros de luz, pero personas también con su forma de ser que te van a dar a ti el impulso, quizás el cariño y la atención que tú necesitas en estos momentos para tú sentirte como apoyada, apoyado. De que sentirte de que el universo, ante todo Dios, Leo, está contigo y que te envía personas así, personas que te dan el apoyo de verdad, o sea, empático, que tú lo sientes. Eso no dice el tres de copas, esa empatía. Yo veo que viene a finales de este mes, viene algo que te va a volver a impulsar. Tú retomas un proyecto, tú retomas un negocio, retomas unas ventas, las retomas con mucha capacidad. Y veo, mira la carta de la reina de espada, nos dice claramente, tú no vas a mirar a los lados, a ti no te va a importar. Caiga quien caiga, tú vas a decir, Leo, yo aquí me he vuelto a levantar con todo este apoyo que me están dando gente de verdad, que son positivas, gente que están en la verdad. Y ahí empiezas tú a empoderarte tanto y tú vas a sacar incluso, puede ser aquí una discusión con una madre, puede ser aquí una discusión con una mujer importante en tu vida familiar. Pero le vas a sacar los pies, la vas a sacar a tu vida, de tu vida, porque ya es una persona que no aporta luz. Nos vuelve y nos dice la carta del 10 de oros, la situación familiar. Aquí le vas a darle paz a la familia porque tu familia por detrás, tú vas a descubrir cosas, murmuros, chismes, ocultos, que han tenido tu familia contra ti y tú vas de una manera a averiguarlo y lo vas a saber. Y más que claro, nos repiten las mismas cartas, el haz de espada. El haz de espada es eso, el tú descubrir plenamente todo lo que ha estado escondido para ti. Leo, eso es todo en el día de hoy. Miles e infinitas de bendiciones a todos los que me apoyan, a mi público, a mis suscriptores. Con el permiso de la voluntad de Dios, le envío todas las bendiciones. Todo el que ve este video, todo lo que me den apoyo, reciban luz, reciban fuerza. Y por favor, mis guerreros y guerreras, no se dejen de nadie. Chao y hasta luego. Abrazo de luz.